Hola, saludos a todos los seguidores de QMiami. Tenemos una alerta que ha enviado, queremos darle la información de una alerta que ha enviado CBP a todas las personas que tienen algún caso abierto con ellos o que están pendientes de alguna notificación. Al parecer hay algunos fraudes, hay personas que están llamando a inmigrantes haciéndose pasar por empleados de la agencia federal CBP, de protección de fronteras, y están alertando, CBP está alertando de que no caigan en estos fraudes. Y esto es lo que dice en un tuit, escribieron, estafadores están llamando haciéndose pasar por empleados de CBP pidiendo pagos o información personal a los residentes. Tenga en cuenta que CBP no solicita pagos por teléfono. Si recibe una de estas llamadas, cuelgue y repórtelo a las autoridades. Y en una publicación más extensa, publicado en la página web de la propia agencia CBP, dice, las oficinas de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos están al tanto de numerosas estafas telefónicas dirigidas a residentes de todo el país. Personas de todo el país han recibido llamadas no solicitadas de estafadores que se hacen pasar por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y oficiales de aduanas y protección de fronteriza de Estados Unidos. Los residentes informan llamadas con un mensaje pregrabado que dice una caja de drogas y dinero que se envía tiene su nombre y ha sido interceptada. Otros informan llamadas de personas que dicen ser empleados de CBP e informan a los destinatarios de las llamadas que existe una orden de arresto o solicitan información a cambio de Bitcoin. En cualquier caso, se le indica al residente que proporciona información bancaria u otra información de identificación personal como números de seguro social o fechas de nacimiento. Estas llamadas son estafas, telefónicas, intentos de pitching y han existido durante los últimos años. Se insta a los residentes a no proporcionar ninguna información a la persona que llama. El Departamento de Seguridad Nacional y CBP no solicita dinero por teléfono ni utiliza Bitcoin, otras monedas digitales ni tarjetas de regalo. Si se necesitan, si reciben este tipo de llamadas, las personas deben anotar el número y cualquier otro detalle pertinente sobre la llamada, colgar inmediatamente y luego informar del incidente al Departamento de Policía Local y al Comisionado Federal de Comercio. Y ponen el link del Comisionado Nacional de Comercio, que es este, para donde usted debe reportar este tipo de incidentes. Si aún desea hablar con alguien de CBP, comuníquese con el Centro de Información de CBP con el número 877-227-5511. Y está firmado por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos. Así que ya saben, en realidad no es solo a inmigrantes, es a todos. Cualquier residente puede recibir esta llamada porque al final los estafadores no tienen el récord de quién es inmigrante o no. Pero son más susceptibles a aquellos que están en algún caso pendiente, sobre todo en el caso de los cubanos, gente que tiene, que está solicitando un parol, por ejemplo, a CBP. O tienen algún caso pendiente con CBP o tienen que presentarse a alguna oficina de CBP, están en algún trámite, pues son más susceptibles a si reciben una llamada de este tipo a tratar de a lo mejor quererles. Así que tengan mucho cuidado, sobre todo esos cubanos que están recién llegados, no entienden bien cómo funciona, a veces contestan cualquier llamada que les llega. Estén al tanto, no den ninguna información personal por teléfono, desconfíen siempre. Y si tiene duda, cuelgue y llame usted después al número oficial de la agencia que dice que lo está llamando. Pero nunca, siempre dude de estas llamadas no solicitadas. En el caso de los inmigrantes, en este caso, pues tienen que tener especial cuidado. Sobre todo si las llamadas son en inglés, a veces no se entienden bien, tengan especial cuidado. Esta alerta la publicó CBP, el texto completo, este que lo acabamos de leer, es del 2022, es decir, que estas estafas vienen desde hace mucho tiempo. Pero esta publicación la hizo CBP el 5 de marzo del 2024. Es decir, que es reciente, parece que hay un aumento ahora de este tipo de llamadas. Tengan mucho cuidado con esto. Saludos a todos, compartan el video, gracias por estar suscritos al canal. Los que no están suscritos, por favor háganlo para que reciban más videos y más noticias. Compartan, que si comparten el video puede llegar más lejos, más personas pueden estar al tanto de esta situación.